¿Cuento sonoro? Una tribu muy divertida. Indicaciones. Hoy te voy a leer un cuento muy divertido y necesito de tu ayuda. Cada que observes una imagen en el texto, deberás realizar el sonido que emiten en la vida real, ya sea con el uso de tu voz, cuerpo u objeto que tengas a tu alcance. En un lugar muy lejano, había una tribu de... que disfrutaba todos los días de dar largos paseos por el bosque. Un día, Kamala y Luis fueron en búsqueda de alimentos y de pronto cayó una fuerte... con potentes... que los espantaron un poco. Así que se protegieron en una cueva que encontraron en su camino. Cuando la lluvia se detuvo, siguieron su camino dando grandes... Durante el trayecto, los... lograron escuchar el canto de unos lindos... los saltos de un travieso... y el agua de un cristalino. Después de algunas horas, el sol comenzó a ocultarse y las estrellas aparecieron en el cielo. Y a lo lejos, se escuchó el aullido de un... Así que era hora de regresar con la tribu. Al llegar, todos estaban reunidos alrededor de una gran... tocando su canción favorita con él. Finalmente, todos disfrutaron de una rica cena y bailaron toda la noche al compás de los... Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvides darle like al video, compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.